Bueno, acá estamos con Ale, también con Claribel, con su hija Agostina Larcón. Y les adelantábamos, ¿no? Esta, no sé si llamarlo confesión, pero digamos, esta necesidad que imagino habrás tenido vos de contar lo que estás pasando. Que además trajo otras consecuencias de las cuales vamos a hablar. Que implica también a las redes sociales y por eso está Agostina acá. Sí, más que una confesión creo que fue algo que me nació naturalmente decir. Y cuando uno puede decir algo, no es que lo tienes resuelto, para nada. Sino es que te haces cargo y responsable y asumís el compromiso de eso que estás diciendo. Porque al exponerlo públicamente, además de estar enviando un mensaje, también te estás haciendo cargo de que vos sos una persona que tiene un problema, que lo negaste durante muchísimo tiempo, que ese problema hubo un momento en que no lo podías negar más, que si bien a mí no me perjudicó en el trabajo porque no solía tomar durante mis horarios de trabajo, si era una manera de enajenarme en la vida hasta que me di cuenta que me estaba haciendo un inmenso daño, no solamente a mí, en lo más profundo de mi ser, sino a la gente que más amo, que son mis dos hijas y a mi entorno. Y a veces parece un chiste, pero yo lo he hablado en mis reuniones grupales, hasta los animales que viven con uno se dan cuenta de que algo pasa, ¿no? De que algo no está bien. Y es esta energía que uno empieza a provocar, que hasta los ojos se vuelven oscuros, la mirada ya no es tan clara, no es tan sincera, no es tan honesta. Y creo que esa fue la parte más dolorosa y me vuelvo a emocionar al pensarlo porque cuando empecé a ver la oscuridad de mi mirada, yo me había dicho siempre de pequeña, el día que yo elija esta profesión es para llevar luz y alegría. El día que entienda que no llevo ni luz ni alegría, me retiro. Y fue fuerte porque, imagínate al nivel que llega, negar que vos te estás haciendo daño, que no lo podía ver. Un día me miré a los ojos y más allá de mis acciones y de lo duro que había sido, pude ver que mi mirada no era clara, no era honesta para conmigo misma. Entonces ahí fue que dije, esto no está bueno ni para mí, ni para la vida, ni el ser humano que yo trato de ser, que es ser una mejor persona cada día. No me gustaría que me recuerden de esa manera, no me gustaría vivir de esa manera, no me gustaría vivir en la oscuridad, ni quiero seguir viviendo en la oscuridad. Y es ahí que digo, se terminó esto. Qué notable, ¿no, Claribel? Porque me parece que para el público vos sos alguien asociado justamente a lo luminoso, a esa cosa de alegría, de mirada cálida, de pasar la pantalla y de conectar con el que te mira. Y pensaba al escucharte qué difícil darse cuenta también, sincerarse con uno mismo, porque justamente el problema que vos hablaste es un drama, porque está legalizado, está en todos lados. No sé si quedó claro, digamos, cuál es el problema. Estamos hablando del alcohol. Sí, sí, porque no sé si quedó claro, porque hay que estar del otro lado. Claro, estamos hablando del alcohol. Exacto. Entonces, pensando en el alcohol, que no está tan estigmatizado como una droga prohibida, es muy difícil hacer todo ese proceso. Claro. Definitivamente, yo lo que siento es que, no porque esté aceptada, sino porque creo que hace muchísimo daño, creo que uno empieza a enajenarse, a perderse dentro de ese mundo y pierde conciencia que es una, dos, tres, cuatro, y que, como dije ayer, lo que hace es exponer el sentimiento que vos estás viviendo. Si estás alegre, exacerba la alegría. Si estás triste, lo triste. Si es el enojo, empiezas a enojarte con todos los que están a tu alrededor sin saber por qué y a contestar de una manera agresiva, fea, y los demás ya no saben qué hacer con eso. Y es de eso de lo que uno se tiene que hacer cargo. Es ahí donde yo decidí buscar ayuda, pero lo primero es arrodillarse, pedir perdón para con uno mismo, saber que... ¿Cuánto tiempo, digamos, yo siempre me pregunto, sobre todo, digamos, con el alcohol, que como ella decía, es algo, digamos, cotidiano, normal, ¿cuándo vos te empezaste a dar cuenta que era un problema? Digo, que de el brindis y la copa y el almuerzo y la cena pasa a ser un problema. Cuando lo escondés para que otro no lo vea. Cuando empezás a ver que lo guardás porque ya no te es tan agradable que te vean o empezás a pensar que no es un problema, pero estás haciendo daño a los que están a tu alrededor. Todavía hay una negación ahí enorme. Lo escondo para que no lo vean, pero no está mal. Lo escondo porque en realidad... Lo sigo haciendo. Lo sigo haciendo, pero no quiero que lo vean porque son pequeños y hace mal. Pero yo estoy bien. En un momento ya lo escondés porque empieza a darte vergüenza. Ya lo empezás a esconder porque lo necesitas. Ya lo empezás a esconder porque no querés que nadie se entere. Y ahí entonces ya se convierte en un enemigo absoluto de tu vida. Un enemigo terrible para siempre. Porque hay algo en uno que es cualquier sustancia que tenga que ver con el alcohol. La puedes cambiar sin decir nombres porque no lo puedo decir. Por una cuestión que quiero aclarar que tiene que ver con el anonimato de los nombres de la bebida. Cambias una por otra porque supones que es más leve la que viene. Pasas de la más leve a otra que es más leve, supuestamente, y vas cambiando. Todos estos son síntomas que presentan que definitivamente tenés un problema. Y lo que vos decías que tiene que ver con la alegría y el trabajo. No importa la profesión que uno tenga. Un ser humano puede estar bien. Hay un vacío inmenso en el alma. Un vacío de no saber qué hacer con vos, con tus tristezas, con tus angustias. Y no lo tapa nada. Entonces, cuando no te haces cargo de ese enorme vacío que llevas en el alma, que pueden ser millones de cosas. Y no es necesariamente la soledad. Es algo con uno mismo. Es algo que no podés enfrentar. Es miedo. Es no querer dar la cara a algún problema. Es esconderte, es guardarte en el silencio. Empezás a notar que sos una máscara de vos mismo. Entonces, ya no está bueno ser una máscara de uno mismo. Más bien es espantoso. Y a vos como hija, digamos, en casa, ¿cómo empezás a ver? Uy, esto no está bueno. Eso es algo que me gustaría compartir, que cuando mamá justamente está compartiendo esto de que escondía las cosas, a mí me agarró como una especie de obsesión. Me obsesioné con el tema. Y me agarró como una dependencia, una codependencia al vínculo de mi mamá con su adicción. Y me la pasaba monitoreando todo el día donde estaban las cosas. Si las ponía, si las expidía, olía los vasos, obsesivamente olía todos los vasos. Donde encontrar un vaso lo olía a ver qué pasaba. Y eso me hacía mucho daño a mí porque es que de repente no era mi mamá la que estaba enferma. Yo me estaba enfermando a mí también. Porque a mí me agarró como una adicción a su adicción. No la podía soltar. Y no sabía cuál era el camino para ayudarla. Ayer justo estaba hablando con un amigo y él me decía que la persona que está al lado de un adicto no puede cambiarlo. Vos sos una persona que camina a su lado. Y como caminante no te queda otra cosa que tomarle la mano y acompañarla. O sea, vos no podés modificar a nadie. Tenés que aceptarla porque tratar de cambiar a una persona es un gasto energético fatal. O sea, ¿a quién vas a cambiar? A nadie. No podés cambiar a nadie. O sea, uno se salva a uno mismo. Yo quiero decir que es un tema muy grave. Porque puedes hacer mucho daño. Realmente el resultado es la muerte, la enfermedad, la cárcel, un hospital, la incapacidad. Entonces, antes de llegar a eso, es definitivamente hay que buscar ayuda, sea cual sea la dificultad que uno tenga y sea cual sea la adicción. Que hay muchas codependencias a las diferentes sustancias. De alguna manera, por una enorme conciencia en mi cerebro, empecé a no salir de mi casa. Porque entonces ya no manejás. Claro. ¿Entendés? Y ahí te viene otra cuestión que es el aislamiento. Es que darse solo. Entonces, es decir, ya no voy a manejar el auto, ya no lo manejo, entonces me quedo sola. Y manejás todo desde la casa, creyendo que manejás las cosas desde la casa. O empezás a gastarte un dinero en taxis. Digo, este es mi caso, ¿no? Por eso soy muy clara que hay gente que suele esconderse. Y lo peligroso de esto es que vos podés hacerle daño enorme a otro ser humano en un accidente, provocando un accidente. Y bueno, el límite que te va a exponer la vida cuando vos tenés una adicción es terminar preso, terminar muerto o terminar en un hospital. Opciones no hay si no buscas ayuda. En este síntoma de gravedad del cual yo estoy hablando. Además, pienso que tener a mi mamá al lado hace que también como hija se me mueva la vara de los límites, ¿no? Un poco como, ah, bueno, como ella está haciendo esto y no la veo mal porque hay momentos en que se ve bien. O sea, digo, mi mamá es mi mamá y es genial y cuando estaba bien era tipo la mejor mamá del universo. Nos cagábamos de risa, la pasábamos súper bien, pasábamos el rato. Entonces yo decía, ah, bueno, entonces no está mal. ¿Hasta dónde yo me puedo emborrachar los fines de semana? A lo mejor se puede todos los días también y no está mal. Entonces ahí fue donde yo también dije, ah, wait. También soy yo ahora, también tengo esta adicción, como hasta dónde, hasta dónde es uno como hijo que absorbe el vínculo. No, claro, mi padre es un ejemplo para uno y siempre trata de imitar, ¿no? Es emocionante porque hoy ninguna de mis dos hijas bebé, fuman, una esquina de montaña, tienen un nivel de gimnasia y de acrobacia que yo creo que les pintó para el otro lado de una manera impresionante. Yo, de todas maneras, quiero aclarar una cosa, no toda la vida tuve esta dificultad, se me despertó en una edad específica. ¿Cuántos años hace? La enfermedad y hace bastantes años. Creo que es lo menos importante. En realidad es el momento en el que lo detonó una dificultad familiar, una muerte, pero se ve que estaba en el fondo. Y lo que hizo fue estallar. No había recursos para procesar esa muerte, esa pérdida con recursos propios, entonces tiene que venir de afuera. Claro, y seguía elaborando, seguía trabajando, hacía 25 trabajos a la vez, teatro, música, cantaba. Y terminada la noche, entonces yo me daba ese permiso, espantoso. Y es ahí donde digo que, pero se me fue el hilo de lo más importante que quería decir, que era que... Estabas hablando de tus hijas y que ellas se habían ido como para el otro lado. Pero también es porque en la crianza de mis hijas recibieron una conexión con la naturaleza, con la montaña, con la buena alimentación, que es una cosa que también es parte de mi vida, por eso también era tan doloroso. Creo que para ellas y para mí, también darme cuenta que yo tenía una enfermedad que empezó a ser espantosa para mí. Y que empezó a esconderme y a sacarme lo mejor que yo tenía que es comunicar. Y que tengo, porque no me lo terminó de quitar, porque de hecho estoy acá, haciéndome cargo y diciéndolo, porque me parece que es un mensaje importante, necesario, y tomé la decisión de hacerlo en lugares específicamente serios, como es este noticiero y como hicimos ayer, donde el mensaje va a llegar como yo quiero que llegue, que es a que la gente busque la ayuda que necesita, sea cualquier sustancia que lo esté dominando, inclusive la comida, que de hecho yo... Yo me acordaba de eso, ¿no? Me acordaba de cuestión de peso. Y la comida, como el alcohol, no solo es legal, sino que en este caso es vital, es para nuestra supervivencia. Entonces aquel que lucha con la adicción a la comida tiene una dificultad enorme, necesita realmente mucha ayuda, mucha comprensión para poder salir adelante. De hecho, de manera espantosa, porque vive siendo agredido por su estado físico, porque entonces también nosotros tenemos que tener una conciencia enorme de qué hacemos al lado de una persona que tiene un problema. No con esto victimizarnos los que tenemos la adicción, porque no está bueno, de hecho ese es uno de los errores que tenemos que corregir inmediatamente, ese egocentrismo de creernos que somos el centro del universo y que somos lo más importante, y que todo pasa por nosotros, cuando en realidad la vida de ella le pertenece a ella, la tuya es tuya, la de cada cual es lo de cada cual, y lo que vos pensás es tu manera de pensar y no tiene que ver conmigo. No soy yo el resultado, pero solemos ponernos en ese lugar. Claribel, y ahora vamos a ir a hablar con una doctora, porque también para que nos ayude, digamos, en el marco teórico, pero yo pensaba, digo, cuando uno logra entender que tiene un problema y tiene que buscar ayuda, ¿por dónde empieza? Digo, porque también quizás hay mucha gente del otro lado que dice, ay, me siento identificado, pero ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿A quién recurro primero? ¿A mi familia, a mis hijos, a un médico? En mi caso, que es lo que yo puedo hablar de mí nada más, porque no quiero hablar de lo que le pasa a otro, solamente conozco mi caso, mi persona y con la que vivo, más allá de la cantidad de testimonios que he escuchado en mi vida, que también me abren la posibilidad de ver otras formas, tus personas más queridas, tu círculo íntimo, empiezas a notar y te lo va diciendo de a poco, aparece una negación, empiezas a rechazar ese consejo, empiezas a enojarte con ese consejo, y ya cuando empieza a aparecer eso, un enojo violento, y te lo agarrás con todo el mundo, y decís, el otro es culpable de esto, decís, pará, que en realidad el otro es culpable, yo estoy haciendo cosas que no están buenas, reaccionás, y hay un día que reaccionás, pero es tan personal esta reacción, es tan individual, que en realidad cuando yo decido ir por una ayuda terapéutica y por una conversación que tengo con una persona que me lo dice, no ha llegado a mí, no amiga, no familia, no querida por mí, me lo dice, a mí se me estalló algo en el cerebro, y con mucho dolor fui a una reunión, no paraba de llorar, no paraba de darme cuenta, me iban cayendo como fichas en mi cerebro, como un dominó, viste que iba una red de cosas que iban cayendo en mi cabeza, y ahí lo primero que recibí fue no defenderte de algo que realmente es una necesidad y una enfermedad, pero si no te vas a defender también con el tiempo, algunos lo aprenden de golpe, otros no, otros tienen enormes recaídas hasta que en su momento realmente sienten la ayuda, definitivamente la ayuda médica es absolutamente necesaria, pero ahí te das cuenta que si vos podés arrodillarte a la mañana y pedir y hablar con tu voz interior todos los días de tu vida antes de salir a la calle, ahí empieza el cambio, esa fue la manera que yo encontré. Yo encontré la de mirarme al espejo a la mañana, bañarme, hablarme conmigo misma, decirme solo por hoy y seguir día a día mi trabajo, asistir a mis grupos constantemente, a pesar de estar en gira, que esto es a veces una excusa que suelen poner las personas en un viaje, hay grupos en todas partes del mundo, de los países, de la Argentina, y sea donde sea que vos estás, vos ibas al lugar donde estabas, tomaste ese compromiso con vos misma de encontrar un lugar y hacerlo. Porque empiezas a ver gente que es maravillosa, pares tuyos, no pares, profesionales de todo tipo, no profesionales, gente de todo el mundo, desde maestros, jueces, todo tipo de profesión, que empiezan a ser tus compañeros y a decirte en tal lugar, te puedes ir a tal lugar, en tal lugar tenés este otro lugar. Porque todos viajan en algún momento y saben dónde hay, ¿no? Es como una enorme familia, que está por el mundo y que si vos asumís ese compromiso, vas a recibir la ayuda que necesitas.